Y yo, te di todo mi amor y más Y tú, me reconoces ni lo que es amar Y yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con el que yo me arreglaba de la hora de ella Si una vez dije que te amaba, hoy me arreglaba Si una vez dije que te amaba, no sé lo que es esa manera Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a seguir Y ese que rola, es cosa que ayer